Muy buenos días, sí, mucho gusto. Nosotros pues somos parte de la base de Palmerola, hacemos brigadas médicas en todo el país. Nuestra visita ahora es en preparación para una brigada quirúrgica que se va a realizar aquí en el hospital de San Marcos. Está siendo coordinado con la dirección del hospital, con el personal del hospital a nivel regional y a nivel central con la Secretaría de Salud. Es parte del plan de brigadas médicas que realizamos durante el año. Y esta va a ser una brigada de cirugía general programada con pacientes que ya están en una lista de espera, que ya el hospital los tiene, ya tenemos los nombres de ellos, ya sabemos pues los procedimientos que se van a hacer y es en apoyo al hospital para pues ayudar con las cirugías que ellos tienen. ¿Cuántos días va a ser la brigada? Van a ser probablemente tres días, probablemente tres días y esas, como le digo, ya están programados los pacientes y son cirugías de colestectomías, hernias y no van a tener ningún costo para el paciente, así con lo que los procedimientos que el hospital hace, nosotros traemos todos los materiales, lo que es hilos de sutura, anestésicos, la ropa, los materiales. ¿Los pacientes ya están entonces listos para esta gran brigada que se va a llevar a cabo la próxima semana? Exactamente, es muy claro, quiero ser enfático en eso. Yo sé que cuando uno escucha que es una brigada médica, la gente pues se desplaza y dicen una brigada, pero los pacientes ya están, son pacientes del hospital que ya están preclineados, ya están listos, ya están en su lista de espera y no me gustaría crear expectativas de que gente se desplace desde lugares alejados para ser evaluados porque ese no es el propósito, sino apoyar a los pacientes que ya están en el proceso normal del hospital y nosotros pues respetamos el listado que ellos tengan. ¿Qué día de la próxima semana se va a desarrollar la brigada y a qué hora? Esperamos que sea miércoles, jueves y viernes, la hora depende de varios factores porque como vamos a venir vía aérea, depende del clima, depende del humo, depende de eso, pero no tenemos horas exactas. ¿Tú ahora traen también anestesiólogos de Estados Unidos? Sí, traemos anestesiólogos, cirujanos y eso.